Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y en esta ocasión les traigo otro video más relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar imágenes de dos nuevas figuras para Transformers Warford Cybertron Airrise en esta ocasión les voy a mostrar imágenes de la mujer Autobot Arcee y del escorpión gigante Scorponok y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver a Arcee precisamente de Transformers Warford Cybertron bueno, acá podemos verla en modo robot y acá está en modo vehículo, bueno acá podemos ver a Scorponok como yo ya dije de Airrise Warford Cybertron, bueno y acá en modo robot a este mismo Scorponok bueno, se me olvidó mencionarles que bueno, acá está en su modo de Scorpion robótico gigante y acá está en su modo robot bueno, acá podemos ver de frente a Arcee nuevamente de Warford Cybertron Airrise y acá podemos ver la vista desde atrás bueno, acá podemos ver que la parte trasera de su modo vehículo puede ser usada como un Skate bueno, acá podemos ver la parte trasera de su modo vehículo puede ser una mochila puede ser una mochila o puede ser un Skate bueno, acá podemos ver en modo de base a Scorponok bueno, y acá podemos ver a Scorponok en su modo robot visto de frente bueno, acá podemos ver el compañero de Scorponok que se puede transformar precisamente en la cabeza de este personaje este es un robot que no tengo ni idea de qué nombre tendrá bueno, acá podemos ver a este pequeño Transformer que como yo ya dije, bueno, no sé cómo se llama bueno, acá podemos ver al personaje introducido dentro de la base de Scorponok y bueno, esa era toda la imagen y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao